Guatemala pondrá en vigencia el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa, Sinaprese, el próximo 22 de marzo, para garantizar la seguridad de los turistas extranjeros y locales, informaron hoy fuentes oficiales. El portavoz de la presidencia, James Hima, explicó en rueda de prensa que el plan ya fue presentado al gabinete de gobierno del presidente Jimmy Morales la semana pasada. Precisó que el Sinaprese se pondrá en funcionamiento el 22 de marzo, durante un acto que estará encabezado por el presidente de Guatemala. El plan, agregó, será encabezado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red y estará integrado por otros, por los ministerios de Defensa, Gobernación, Salud y Comunicaciones. Hima adelantó que se instalarán al menos 22 puestos de control en las diferentes carreteras para garantizar la protección de los veraneantes. Los montos están siendo utilizados de cada ministerio en particular y de cada asignación. en el caso de Conred, de los fondos normales en su fuente de trabajo. La Semana Santa se celebrará en Guatemala entre el 25 de marzo y el 1 de abril próximo. Por su parte, el ministro de Gobernación, Enrique Dejenhard, explicó que el Sinaprese es un programa ya establecido con puestos de control, en que la Policía Nacional Civil se enfocará en la protección de los turistas. El funcionario anunció que dará prioridad a regiones del oriente y noroeste de Guatemala, donde se prevé la mayor movilización de extranjeros. Se espera que más de 35 mil agentes de la Policía Nacional Civil sean desplazados a regiones estratégicas para prevenir hechos delictivos durante la Semana Mayor. Para DCA TV, informó Noe Pérez.